A propósito de mostrar el guruguru, Fernando Alarcón. ¡Fernando Alarcón! Época estival, en el verano, todo el mundo en la playa. Los vendedores, rica fe, rica fe, rica fe, al carabelo, al carabelo, al carabelo. Compendiendo dulce, los cabros chicos, todos mirando cuando al frente, se clava la vista en el mar. Y aparece un negro, musculoso, el agua le llegaba hasta aquí. Y empieza a subir, y el agua le llegaba hasta aquí. Empieza a subir, y el agua hasta aquí. Y toda la gente con los ojos como huevo frito. Empieza a subir, y llegaba aquí, y el miembro dentro del agua. El agua le llegan los muslos, y el miembro siempre dentro del agua. Tenía C. El agua le llegan las rodillas, y el miembro siempre dentro del agua. El agua le llegan las canillas, y el miembro siempre dentro del agua. El agua le llegan los tobillos, y el miembro siempre dentro del agua. ¡No! Sale caminando por la arena, y le arrastraban. Y el miembro mira todo, y dice, ¿qué miran tanto? ¿Acaso ustedes no se las chica con el agua helada? Oye, Fernando, me acordé de uno propósito de ese. Ya, ya. ¿Por arriba o por abajo? Por abajo. Vamos con padres, se van a la canción de Miami, ¿no? Entonces estaba feliz conociendo Miami, un chileno clásico, y estaba recorriendo todo al lado en Miami, contento, y de repente, va al baño. Entonces se va al baño, y se enfunda la cuestión, se muere a hacer cuchillo ahí en el baño, y de repente un negro al lado, dos metros quince. El hermano, la niña alta de acá. Igual, y estaba ahí, y al otro le baja la cuestión del chileno. Y está ahí. ¿De los chilenos maricones? Y empieza a pegarse, empieza a pegarse la cuartea para el lado, ¿sí? Y de repente empieza a mirar bien, y gacha que el negro, en su miembro, como dice Fernando Alarcón, tenía escrito, Wendy. 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 Y empieza mirando, ¿sí? Claro, efectivamente decía Wendy. Y le dice al negro, disculpa, vengo de Chile, bueno. Ah, que es Zamorano, sí, bueno. Y dice, ¿por qué tenés escrito Wendy? Me imagino que debe ser tu novia. Y el negro se pega una sacudida más, se alarga y decía, welcome to Miami, have a nice day.